Plom, 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 mi banda suena muy desafinada. Plom, 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 animal. Bueno, seguimos nosotros en la mañana de la radio, en la mañana del Expreso. La tenemos en los estudios de la radio a Eliana Farías. Muy buenos días, Eliana, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Buen día para toda la audiencia. Un gusto estar acá. Y bueno, anticipando lo que va a ser mañana el gran festejo acá en la localidad de Río Primero, en la ciudad de Río Primero. Exactamente, ya con los preparativos, ya estamos dejando todo listo para mañana para vivir una linda jornada, junto a toda la familia, los niños, que puedan disfrutar y llegarse ahí al playo. Bueno, mientras escuchamos algo de la música de Jere Fijo, que mañana va a ser el artista central del festejo. Exactamente, comenzamos con Jere Fijo y todos sus personajes. ¿Cuáles son los personajes, digamos, para que vayan sabiendo alguno de los...? ¿De los niños o niñas que acudan mañana...? Desconozco los nombres de cada personaje, pero sé que tienen varios animales, que son los que van nombrando las canciones. Ah, mirá vos, qué lindo. Jere Fijo ya supo andar por la localidad, se ve que le gustó Río Primero y vuelve con todo el gran show que tiene para mañana domingo. La verdad que los chicos están muy ansiosos porque estuvieron haciendo las invitaciones en las escuelas. Sí, ayer nos llegamos a todas las escuelas, a los jardines, haciendo la invitación personal, contando a los chicos cómo va a ser la jornada y llenando de expectativas, y entregándoles un número también para el sorteo. ¿Va a haber muchos sorteos? Muchos sorteos, cerca de 40 premios. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y van a entregar algún numerito en la entrada? ¿Cómo va a ser el sistema? Exactamente. El show comienza a las 13 y 30, donde ahí van a recibir la gente y se le va a entregar números a quien no tenga, ¿sí? Obviamente, quien quiera volver a retirar un número, también lo puede retirar y va a sentarse en las sillas a disfrutar el espectáculo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y digamos, veía que iban a estar entregando también chocolatada... Al finalizar, invitamos a la gente a que pueda ir en busca del chocolate. ¡Qué bueno, qué rico! Y bien calentito para este frío. Y calentito para llenar la pancita de los niños, y no solamente los niños, sino también los adultos. También los adultos. Porque está el pretexto, no, yo lo tengo que llevar a mi hijo. Si no tienen hijo, van a decir, bueno, vení mi sobrino, el que sea el pequeño. Es la excusa perfecta. La excusa perfecta para ver el gran show de Jerez, y además toda la actividad de juegos que van a estar ofreciendo en el predio. Exactamente, contamos también con la presencia de una obra de teatro, El payaso de Oz, y cerramos con una obra de circo, ¿sí? ¡Ah, qué interesante! Ahí va a haber malabares, acrobacias, para todos los gustos. También vamos a contar con cabina de fotos, ¿sí? Para que cada chico se pueda llevar un recuerdo. Y también el servicio de glitter, todo brillo, para quien le guste más las niñas ahí, salir todo preparada. O sea que van a estar bloqueadas. Exactamente. Y los varones, los chicos, también se van a poder hacer alguna imagen, de pintarse la cara de superhéroes. Totalmente. ¡Qué bueno, qué bueno! O sea que se prepara toda una gran movida, una gran fiesta. ¿Desde qué hora pueden estar ingresando al predio? ¿Va a ser, digamos, todo el movimiento? Desde las 3 y 30. 3 y 30. Tempranito. Bien tempranito. Me parece perfecto. Hay que almorzar bien temprano. Y no sé si van a almorzar. Sí, bueno. Porque la mamá, la mamá, está en la cama. No, yo no me voy. Preparar el mate y regarse allá al predio. Es aprovechando que estamos viviendo una jornada fría. Entonces es el momento de ahí que uno puede disfrutar al aire libre. Me parece que van a tener que hacer el picnic ahí en el predio. Se puede, se puede. Yo creo que va a ser lo mejor. Y de paso aprovechamos el solcito. Porque esa hora pico, digamos, es a donde se siente un poco que calienta. Y para finalizar el evento, ¿a qué hora se calcula? 5 y media de la tarde, 6 de la tarde como máximo. Ya que se pone bastante fresquito ya a esa hora. Así que es el momento del chocolate. Entonces finalizamos más o menos a esa hora. Te quería preguntar. Seguramente algunos irán, algunos niños disfrazados, como generalmente año tras año. ¿Tienen algún premio? ¿Algún agasajo? ¿Los van a subir arriba del escenario si viene alguno disfrazado? Y si hay alguno que llame la atención, que se vea, que se note entre cantidad, por supuesto. Qué bueno. Así para que los pequeños lo tengan en cuenta. Porque siempre, ¿viste alguno? Yo tengo el traje de superhéroe. Hubo una época donde los chicos estaban fascinados con los trajes de los superhéroes. Mucho el hombre araña. Y bueno, había montones de hombre araña. Pero es lo lindo del festejo, de poder disfrutar. Y bueno, así que es un evento para toda la familia. Para toda la familia y principalmente para los niños. Para que puedan disfrutar una jornada distinta junto a las familias, ¿no? Son tres espectáculos muy distintos para todas las edades. Así que invitamos a las familias a que se puedan llegar. Si no pueden a las tres y treinta, en cualquier horario estamos más o menos hasta las dieciocho horas. Así que no hay excusas. ¿Cómo has visto la, digamos, la invitación cuando han ido a las escuelas? ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Qué te han comentado los chicos? Los chicos ya querían ir al predio ese día. Era hacerles entender que era el domingo. El domingo. Es el domingo, pero ellos ya querían ir. Y la preocupación era también como si se iban a olvidar en decirle a los padres toda la información, ¿no? Que decir, ¿cómo le digo a mi mamá que es el domingo? Que me lleve, que no se olvide. Eso, pero no, la verdad que fue una linda experiencia llegar. Y según ellos todos iban. Todos iban a estar presentes. Así que esperemos que sea una hermosa jornada. Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicitarte a vos, Eliana, por la organización, a la gente de la municipalidad. Y bueno, sabemos que también tu área es también bastante grande y mucha actividad. Donde esta semana también, digamos, hubo partidos deportivos. Exactamente, el día jueves hubo partido de handball. Vino a la localidad de Villa del Rosario a ser un amistoso con las categorías más grandes. Primera masculina y primera femenina. Contarte que hoy también salió la escuela de hockey tempranito para Villa del Rosario. Ah, qué bueno. La escuela de hockey tempranito para Villa del Rosario. La escuela de hockey tempranito para Villa del Rosario. Y mañana también tienen partido la escuela de hockey tempranito con todas las categorías masculinas. También en la localidad de Arroyito. Así que es un fin de movido para todas las edades. Muy entretenido. Muy entretenido. Muy entretenido. Y bueno, felicitar a todos los profes de las diferentes áreas deportivas. Que la verdad que han hecho y siguen sacando grandes potenciales, ¿no? Como es en el caso, si bien era jugadora del Club Rivadavia, a la chica bota. A Giselle. A Giselle. Felicitaciones que está en la selección de básquet femenino. No es poca cosa eso, ¿no? Pensar que solamente un puñado de jugadoras llega a lo máximo. Tener un representante, una representante de acá, de nuestra ciudad, es la verdad que nos llena de orgullo. Porque es un trabajo, conozco personalmente a Giselle, un trabajo de muchos años. Donde tuvo varias lesiones. Que bueno, hacían un vaivén en su carrera. Pero siempre ella con el objetivo fijo. Y bueno, luchando con mucha disciplina, entrenando. Dieron fruto todos sus esfuerzos, ¿no? Así que, más que muy feliz por ella, representar a nuestra localidad en lo más alto. Sí, y veía un dato muy interesante que, no sé, creo que habían sacado cuenta, más de 15 años que no había una jugadora cordobesa en el básquet. Es una locura, ¿no? Pensarlo de tanto tiempo. Y de Río primero. Y encima, es de Río primero. O sea, después de tantos años acá. Y pensar tampoco que en la zona el básquet femenino no es una gran rama, ¿no? Ahora, a partir de los últimos tiempos, sí, todo lo que es el deporte femenino ha crecido muchísimo. Pero después de tantos años, tener representante y de Río primero, no llena de orgullo. Por eso es bueno destacar y también que el municipio aposta por los deportistas, ayudarlos y también de potenciar, ¿no? Su talento como diferentes deportistas que ofrece y tiene activo la ciudad de Río primero. Bueno, Eliana, y hacemos la invitación para lo que va a ser mañana, dejarla abierta y recordarle a los papás, a los mamás, a los abuelos, que vayan temprano, que disfruten del domingo tempranito, para que no se pierdan toda la jornada de la actividad que ofrece el municipio. Exactamente, Luis, esperamos a toda la familia, puede llevarse el mate ahí a partir de las 3 y 30, ahí en el playón polideportivo, para vivir una linda jornada con tres espectáculos muy lindos de primer nivel, con muchos sorteos, se sortean muchas bicis, tablets, parlantes, así que no hay excusa. ¡Qué bueno! Ojalá que tengan suerte, ir a pasar una linda jornada y terminar con el chocolate calentito para toda la familia. Yo creo que eso, si no te llevaste alguno de los premios, con que tenés la panza calentita y tenés el chocolate, claro, ya está. Realizado. Sí, sí, sí. Bueno, Eliana, te agradezco la visita y ampliar un poquito la invitación y, bueno, mañana vamos a estar también con el móvil de la radio, cubriendo lo que va a ser el festejo de la niñez acá en la Localía Río Primera. Muchísimas gracias, Luis, por invitarme y los espero mañana. Bueno, que tengas excelente jornada de sábado y mañana a mover los piecitos. Exactamente. ¡Gracias!